¿Qué tal? Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto, qué alegría compartir con ustedes en esta noche esta nueva etapa, este nuevo momento donde nos sentimos muy emocionados, nos sentimos muy contentos de compartir con cada uno de ustedes que se encuentran allí, que nos están observando conforme vayamos avanzando, le vamos a dar la bienvenida a muchísima gente más. ¿Qué tal? Bueno, pues mi nombre es Jorge Salas, para mí es un verdadero honor compartir en este escenario, en esta que es su casa, donde disfrutamos en grande de este maravilloso proyecto, y qué mejor que con uno de los grandes del humor en Costa Rica y a nivel internacional, mi querido Franklin Vargas. Franklin. Qué bueno, qué bueno, Jorge, gracias, gracias. Muy contento de estar acá en este proyecto en Voces por Media Calle, donde estamos iniciando un programa nuevo, es un programa de humor, en broma y en serio, vamos a tener los temas que usted desee, vamos a comentar sobre actualidad, vamos a hacer personajes, mis mis veinticinco personajes por ahí, pueden estar por acá, ustedes pueden, pueden pedir lo que desee, ¿qué es eso? Ah, que eso, es que estamos haciéndola. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Debe estar siendo loco, eso. No, 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 es que es tan travieso. No, estamos. Mira, ahora que dices que estás muy feliz y que, mira, yo estoy, yo estoy tan feliz que si estornudo me sale confeti y todo, de la felicidad. Bueno, no, no, miren, es que que interesante, este, Frank, que muchísima gente, pues, nos ha comentado, bueno, yo que tuve la bendición, la oportunidad de estar durante más de veinte años, después de la segunda vuelta, de trabajar en una empresa en la cual vos, también le damos mérito Rolandito, también un saludo muy genial, fueron los gestores de un proyecto muy ambicioso, de la mano de don Jorge Hernández, que Dios goce. El manicomio de la risa. El manicomio de la risa. Mucha gente, cuando se hicieron esa serie de cambios y cuanta cosa, mucha gente preguntaba, ¿qué se hizo? Bueno, escuchaban a a a Rolando en su momento, pero decían, ¿qué se hizo Franklin Vargas? ¿Qué ha pasado con Franklin Vargas? Aquí estoy, no me he muerto, siempre, yo seguí mi, yo seguí mi carrera, por otro lado, estuve en Radio Punta Arenas, estuve en la mejor también, con Repretel, entonces siempre, siempre, gracias a Dios, he tenido por ahí donde poder hacer humor. Esta es una época muy importante, el humor siempre ha sido muy importante en la vida del ser humano y con mucho más razón en esta época de pandemia, yo creo que cansa en realidad estar viendo tantos días la gente, cuántos muertos hay, cuántos casos hay, que cómo estará, es la economía, cómo está, la gente sin trabajo, entonces estamos en una situación muy difícil y yo creo que el humor, el humor está para eso y nosotros los humoristas, aunque tengamos un problema serio por dentro, tenemos que dejarlo por ahí y tratar de ver cómo hacemos reír y cómo, cómo compartimos con las personas muchísimas ocurrencias y muchísimas hasta anécdotas que nos han pasado. Bueno, ya que estás hablando de esto, una situación sumamente importante es entrar en materia que, por cierto, un caluroso saludo y un agradecimiento muy especial al señor presidente de la firma, de lo que es esta, este enlace como lo es Voces por Media Calle, mi querido Luis Chavarría, que aquí está con nosotros también acompañándonos en este inicio y que sea, que sea muchos más, ¿verdad? Luisito que también ha puesto alma, vida y corazón y ha creído en este gran proyecto. Pues mi querido Franklin, en broma y en serio, ¿por qué? Porque vamos a tocar temas. Correcto. Cotidianos, pero también, ¿qué tal si le damos esos, esos puntalitos de broma? Lógicamente, en esto del humor, de todas formas, el humor es eso precisamente, el humor es hablar de la realidad de una forma burlesca, donde, donde le podemos sacar provecho a, incluso, hacer humor reflexivo, donde, donde puede haber humor, humor que deje un mensaje. ¿Cómo no? Eso le importa, es que el humor es que es así, es seriesísimo hacer reír, Franklin. Es correcto, hacer reír es muy serio. Es una empresa sumamente seria. Hacer reír es muy serio, es muy serio. Todos los días tenías que entrar, me imagino levantarte cuatro de la mañana. Cinco de la mañana. Cinco de la mañana, eso para, ok, desde Heredia, venir a los estudios de Omega en ese momento. Así es. O en este caso con la mejor o con las otras emisoras. Y resulta que en tu mente venías preparando ya, este, un formato, venías ya con un repertorio, porque estamos hablando que eran programas desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana. Correcto. Y tiene que ser aquí, pa, 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 el humor alto, ¿verdad? Esto es así, esto es así, el humor, el humor nunca se acaba. Han habido otros géneros por ahí. Claro. Que han, que han, que han surgido en, en, en estas épocas. Ajá. Pero, pero el humor, el humor jamás, jamás se va a acabar. No, nunca, nunca se va, nunca se va a acabar. Y bueno, pues aquí lo más importante es que ustedes son también parte importantísima de este programa. Eh, quiero aprovechar también, vamos a, ya que, vean lo que es Diosito de grande, lo que son los amigos de Pobravida, veámoslo así, que empezamos y ya empezamos con un primer proveedor, papá. Sí, pero yo le voy a decir algo a usted. A ver, dígame. Yo estoy luego más cachetón. No, 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 no. Esa pandemia lo tiene nervioso, ¿o qué? Pero, no, no, no. Usted no tiene que preocuparse. Sí. A ver. Porque el cuerpo humano está compuesto, el 70% es agua. El 70% es agua. Sí, señor. Oh. El 70% del cuerpo humano es agua. Ok. Así que no se preocupe, usted no está gordo, está inundado. No está. No está. Así es. No, 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 este. Así es. No, gracias infinitas a Dios, pues, por el momento no ha faltado el arrocito, los frijoles en el platito, ¿verdad? Así es. Este, los cambios siempre son meritorios, los cambios siempre son buenos, y, vey, pues, te voy a ser honesto, al estar acatando todas las disposiciones que se nos exige aquí en la casa cuesta mucho hacer ejercicio y cuando se hace, el trayecto muy pequeño para estar corriendo nada que ver vos que? no, no, no no se está frondosón yo te veo en forma en forma esférica nada que ver yo siempre he sido delgado nunca he sido gordo tal vez por ahí en algunas ocasiones he echado pancilla, entonces no soy gordo de lo que soy es mal acomodado, eso es diferente mal repartidito no, no, mal acomodado, eso es diferente eso es otra cosa aquí estamos compartiendo los enlaces y cuanta cosa mira, mira vos sabes una cosa que es curioso fíjate que apareció en la asamblea legislativa hace tiempo por ahí apareció un bebé que dejaron en la puerta de la asamblea legislativa en una canasta y resulta que entonces llegó una de las conserjes llegó a abrir y se encontró con la canasta entonces se la llevó al presidente de la asamblea legislativa y le dijo que que eso estaba ahí que no sabía entonces el presidente de la asamblea nombró una comisión para que investigara si el encontrado era producto de esa asamblea o no entonces nombró una comisión y resulta que hicieron una comisión hicieron la investigación usted sabe verdad como es el asunto aquí 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 todo es un proyecto y un entreproyecto de proyecto y proyecto entre proyecto y proyecto todo se queda entonces resulta que nombran la comisión ya la comisión investiga y le va a dar el parte al presidente de la asamblea legislativa entonces le dice mire recibimos la nota de la investigación le dimos a esto la investigación pertinente y le queremos informar lo siguiente de acuerdo a la investigación le queremos decir a usted que en primer lugar el encontrado no puede ser producto de esta asamblea por varias razones en primer lugar aquí nunca se ha hecho nada con amor y con placer en segundo lugar nunca dos personas estuvieron relacionadas tan intrínsecamente entre sí en tercer lugar aquí nunca hubo nada que se hiciera con pies y cabeza y en cuarto lugar aquí nunca estuvo hecho nada en nueve meses ahí está el informe ahí está ahí está que no era de ahí no era producto de la asamblea no era producto de la asamblea por supuesto amigos muchas gracias por compartir con nosotros Franco dice Nacarato dice Vengo saludos Saily Sandoval Ramírez dice que gran honor escuchar a don Franklin Vargas un gusto un placer Manrique Sandoval saludos cordiales Franklin ah bueno que te decía bueno tal vez es que también hay una cosa muy importante no es que esté yo así pasado sino que pues que me alimento lo mejor posible y esas cosas porque es que vea hay gentes que llegan y tocan la puerta y te dicen Jorge aquí te traigo una pizza a ver ahí está ah entonces llega la gente ¿me sacan la gente una pizza? sí claro bueno vamos a hacer es esto voy a aprovechar para enviar un caluroso y fuerte abrazo para mi querido Adolfo que es vecino mío y sus hijos él es el propietario de una de las pizzerías que tienen casi 20 años de estar llevando sabor a toda San José hablamos de pizzería El Maná El Maná así es pizzería El Maná que por cierto voy a dar el número telefónico aquí yo lo tengo lo tengo para que para que ustedes lo apunten allí 22 25 21 16 22 25 21 16 y entre todas las personas que participen le pongan me gusta compartan el programa o así con solo con solo que nos hagan un buen comentario bueno perfecto entonces a la persona que finalizando el programa vamos a dar a conocer el nombre y se va a ganar una pizza grandota grandota cortesía de pizzería El Maná gracias a Adolfo y sus hijos por el detallazo es correcto es correcto es que por eso es que nos alimentamos bien así es muchas gracias a todo ese público que nos está enviando ya no era un montón de gente que está participando ya este Franklin es correcto es correcto bueno gracias a Dios para eso estamos aquí para llevarles alegría para para que tengan una hora muy amena compartiendo con nosotros pueden preguntar lo que deseen sobre algún personaje quieren escuchar algún algún chiste sobre algún tema o de algún personaje también con mucho gusto aquí lo vamos a complacer a quien quiere que se les complazca entonces Juan Carlos Araya dice saludos colegas Juanqui un abrazo dice la nueva era de hacer radio virtual con entretenimiento digital les felicito está bonito ese toque muy bonito así es ahora se está viendo mucho eso ahora se mueve todo por las redes primero por el distanciamiento luego por por estar en la casa cuidándose y además de eso este la tecnología es la que viene a demostrarnos que es la la mejor herramienta que existe para podernos comunicar a nivel mundial y en cualquier momento es imprescindible ahora la tecnología y por cierto amigos estamos con todas las normas bendito sea Dios el distanciamiento correspondiente tenemos nuestro alcohol en gel ¿verdad? tenemos toda la toda la disposición aquí vemos en este momento no va a haber no va a haber un batallón de gentes porque lo primordial es respetar las normas de seguridad ahí están pidiendo a Totonio a Totonio a Totonio a Totonio que grande recuerdo me trae a Totonio vos sabes que Totonio Totonio es muy interesante porque de por pura casualidad hay un amigo mío Antonio Antonio Sánchez en Heredia que le dicen Totonio pero este Totonio nació por otro otro amigo que teníamos nosotros en una empresa que él trabajaba en mercadeo nos reunimos y el hombre se quedaba entonces empezamos en ese vacilón en el vacilón y nació el personaje de Totonio por él allá en tiempo Totonio gran amigo mío desde niño lo conozco un día me llamó y me dice que deje estarse burlando de mí caray caray esto y le digo yo tranquilo no me estoy burlando no me estoy haciendo más famoso así nació Totonio es que sabes que también hay algo importante Franklin vea para para mí eh 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 muchas gracias y y usted un gran plazo un gran plazo un gran placer con con toda la gente que nos están siguiendo por 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 voces por 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 media calle por media calle aquí estamos compartiendo y es que me recuerda tanto la historia de Totonio cuando cuando tan enamorado era o sigue siendo Totonio como era sos hoy enamorado ok sos el enamorado cuando hacías Totonio esas cartas hermosas cuando las transmitíamos en aquellos espectáculos llenazos totales en el rancho Guanacaste ¿te acordás? déjelo arrajar ¿por qué? déjelo arrajar ¿por qué? ¿por qué? porque yo 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 no era yo iba ahí por favor en serio en serio siempre estabas allí siempre estabas allí cuando te invitábamos esas cartas que no podían faltar ¿verdad? qué qué vergüenza colocábamos a una damisela es que el vacilón como una damisela que es una damisela una dama una dama una mujer una hermosa una damisela recuerdo yo que era como como desprepreciativo para la mujer no 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 la agarraban y le decían ay bueno de aquella de damisela como si fuera una cualquiera que es eso sí no no entonces resulta que se sentaba sentábamos una dama en una silla por allí y resulta que la familia feliz viendo las declaraciones de totoño con esa carta hermosa que le que le hacías ¿verdad? qué lindo es correcto recuerdo en el en el rancho guagua 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 guanacaste guanacaste sí y y y un en el en el paparqueo me dice totoño ajá ya sabe dónde está el el orirí el oririnal ajá y le digo sí si vea un silla llega entra por la puerta principal ajá congela a la izquierda ajá hay una memesa grande ajá se sigue hacia atrás y después y me dice ya 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 no ya 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 me 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 y es que es que a uno a uno le cuacuesta no 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 a uno le cuacuesta por cierto una situación una anécdota como se llamaba don don ay dios del dueño rancho guanacaste este don a armando si sí les don armando si les que de dios goce él dio mucha oportunidad el rancho guanacaste en su momento y mucha gente va a estar dando declaración de eso hubieron muchos espectáculos entre ellos el show que hacía que hacía que pertenecías también vos este también estaba estaba agapito también por ahí andaba agapito y bueno una cantidad de compañeros oiga ahí están pidiendo agapito agapito también agapito venga acá venga agapito venga para acá agapito que quiere para que me están llamando que belleza pero que me hagan de llorar hace tanto tiempo agapito pero que es esto hombre estamos en un programa donde queremos compartir pero como se llama y en que está el programa se llama en broma y en serio pero en que bueno en broma y en serio pero 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 yo digo en facebook en que claro estamos en facebook en la página voces por o sea por acuérdense la x verdad voces por media calle allí usted puede ingresar póngale me gusta y vamos a premiar finalizando el programa te gusta la pizza agapito si 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 bueno pero puede ganar una pizza grande espérese para contarle algo a ver resulta ajá que fue puña resulta que salió en la casa ajá iba a hacer una tarea ajá y entonces yo me iba y le decía papi papi ajá dígame una cosa porque los aviones vuelan y los barcos son tan grandes y no se hunden interesante me decía no sé déjame leer el periódico al rato olvide yo papi dígame una cosa ajá porque existen las guerras porque existen y me dice papi porque el ser humano es muy egoísta y por ser de poder y entonces en eso viene mami le dice no se tan idiota no se tan tonta a usted como se le ocurre no se tan tonto como se le ocurre decir eso las guerras es porque es un negocio y hay potencias que quieren hacer mucho dinero vendiendo las armas ajá y se olvida papi le dice la tonta es usted como va a decir eso como se le ocurre se me parece tontera ajá es simplemente las guerras es porque hay unos países que no están de acuerdo con la ideología y le digo yo ya 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 cállese ya sé como se hacen las guerras ajá y como hacen entonces y ahí piense joder dios y ahí piense de la guerra entre ellos no hay uno está en una guerra una discusión esa discusión era ¿verdad? y cuál sería el el qué el desarrollo el desenlace no pero no entiende ay a ver entonces explícame bien y hay que le dije que ya sabía cómo se hacían las guerras ok oyéndolos a ellos ah esto es una pura bronca y cuántos papás hay que solo pleitos y solo tonteras bueno eso sí eso sí y ahora entonces yo me fui me fui llorando por adentro ay agapito ¿y qué? me metí al catecismo te metiste yo vi una foto cuando estabas ahí vestido y me dice papi agapito que le enseñaron en catecismo ajá y le digo y ay papi me enseñaron que los egipcios ajá y los judíos o sea los israelitas ajá estaban peleándose entonces Moisés que era el que el comandante de los israelitas ajá telefonó a Tel Aviv telefonó a Tel Aviv porque querían pasar el mal muerto ajá entonces Moisés llamó y como era el comandante de los israelitas le mandaron desde Haifa ajá una columna de aviones Mirage opa ajá aviones de combate Mirage y unos tanques anfibios ¿qué es eso? unos tanques anfibios sí sí entonces luego ellos se montaron en los tanques y con los aviones pa 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 bombardearon y así pasaron el mal muerto niña mami ajá y me dice eso le dijo la niña le digo no pero si se lo cuento como me lo dijo no me lo va a creer no 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 qué historias de este son sus historias mira Capito cuántos años tienes vos ya yo voy para voy para voy para nueve nueve voy para nueve voy para nueve ya sé como y siempre seguís usando esa vestimenta el pantalocito corto el mismo el mismo si cambia ya no soy yo ajá tiene que ser el mismo y alguna vez lo han lavado por vara no alguna vez han lavado ese pantalocito oiga oiga viera que mi hermanilla tiene un novio ajá que es teniente de la policía ajá ya 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 está mayor ya tiene como 22 años pero él es teniente ajá y estaba haciendo una tarea en casa sí entonces yo tenía que pasar de mi cuarto por la sala para ir donde estaba papi adentro viendo tele ajá entonces voy pasando y mi hermanilla estaba con marcando ¿verdad? como es ahí pues con ella como siempre sí llegó el novio a marcar a la casita entonces cruzo y le digo yo papi dígame que es subterráneo y me dice subterráneo es lo que está debajo de la tierra ajá ajá vine y lo escribí ok después me devuelvo otra vez y mi hermana estaba con el novio ahí con el teniente ahí estaba marcando y le digo papi que es submarino y me dice submarino es lo que está debajo del mar le digo ah me vengo lo escribo y después paso otra vez a la sala me quedo yendo a mi hermana ajá y voy y le digo papi papi a mi hermana la hicieron subteniente ¿cómo? ajá ¿sabes? ajá ¿por qué le hicieron subteniente? de ahí ajá ¿qué es submarino? ¿qué es submarino? de sí 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 ahhh a ver jeje 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 ¿qué es su conclusión señoras y señores? ponete vivo ponete vivo con Agapito jeje qué interesante bueno muchas gracias en verdad todo ese montón de gente que nos está enviando sus mensajes mira es que por todo lado estamos recibiendo saludos esperate para ver por aquí ajá dale dale mira es que aquí es más aquí por cierto les manda un caluroso y fuerte abrazo un saludo muy especial pues la que la que patea el gato en la casa mi preciosa Kerlin Méndez ah bueno muy bien tremendo talento artista nacional allí nos está ayudando también está compartiendo la la transmisión con muchísima gente muchísimas gracias Kerlin de verdad a la preciosa linda que está también con el otro teléfono este brindándonos las muestras de cariño vale 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 que el enamorado era tu otoño no que montón de mensajes en verdad estamos recibiendo muchas gracias a todo ese público hermoso que nos hace su reporte a ver a ver que dice por ahí saludos de parte de Ruth Ruth Venegas Ruth Venegas saludos muy especial para Ruth un gran abrazo Ruthita muchas gracias por acompañarnos en esta noche y como les digo si quieren compartir con algún personaje saber algo de un personaje cómo nació saber algo de Franklin Vargas saber algo de Jorge Salas también pueden hacerlo nosotros nuestra idea la idea principal es también volvamos con lo que es el formato del programa en broma y en serio correcto si usted tiene algún comentario que brindar de actualidad de actualidad por ejemplo lo que hemos hablado fuera de micrófono no no hablemos 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 como puede ser posible que ahora hoy en día todavía se siga presentando esa situación por ejemplo viene ahí vienen las noticias en el autobús un señor por aquí y resulta que hay dos muchachas sentadas al frente y el hombre está tocándole el hombro a la chica hablándole algunas cositas eso se llama acoso de pues las damitas no no hay acoso muy fino eso es un abuso bueno igualmente entonces resulta que una de las damas fue habló con el chofer del autobús y el señor llegó inmediatamente frenó el autobús y lo hizo bajado al hombre bueno le fue muy bien porque sencillamente se cierran las puertas se llama la policía y ese hombre se va a feo correcto porque ya es un delito Jorge y la otra no sé dónde fue eso que unos tipos ahí le tocaron unos tipos ahí le tocaron los glúteos a una muchacha en Cartago mira ese que venía si ese que venía que venía una muchacha rumbo al gimnasio es verdad y se presenta una situación en la cual después uno son jóvenes unos muchachos que venían en un carro y por su vacilón la ven donde viene la bicicleta claro aparece el otro y le hace pa y no se imaginaron que había una cámara en un comercio gracias a Dios gracias a Dios más bien que había una cámara un comercio grabando cámara de seguridad el parqueo entonces en ese momento claro el hombre cayó redondito ahora están seis meses guardaditos porque son dos chavalitos seis meses guardaditos prisión preventiva ¿por qué? está bueno está bueno está bueno está bueno hay que comenzar a aplicar las leyes como Dios no no hay que tener respeto hay que tener respeto ya todo aquello de los piropos y todo aquello de las vulgaridades eso no puede ser no 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 todavía todavía ser una mujer algo bonito una mujer por lo menos a Dios preciosa es que no hay que hacerle nada en realidad no hay que hacerle nada es que no hay que darles también si se puede dar el mérito en el sentido de que eso me recuerda a mucho otro otro querido amigo ¿verdad? a otro querido amigo que sin duda alguna enamorado como el solo Raúl Ernesto Valentín Gallardo Raúl Ernesto Valentín Gallardo es un hombre de novela galleta el famoso galletica ¿verdad? mira perdona un saludo que nos envían ahí de la zona de los santos sí saludo muy especial a la gente linda de la zona de los santos ahí están saludando a Gapito claro nosotros ¿te acuerdas? bueno yo tuve la bendición de viajar mucho con mi querido Franklin Vargas a muchísimos lugares del país fuimos a la zona de los santos en Guanacaste y la gente ¿cómo nos recibía? los shows eran unos llenazos totales las entradas se vendían bueno más que todo trabajábamos mucho para escuelas para colegios correcto para recaudar fondos para ya sea el baile de graduación de los quintos los sextos etcétera hacíamos shows también benéficos para personas personas que lo necesitaban personas con problemas de salud personas que necesitaban algún techito tener una casa un poquito digna que de hecho estoy a la orden yo para para esas ocasiones que sean en serio necesidades pues también hay mucha gente que se aprovecha de eso para sacar dinero Dios nos ha bendecido mucho con salud familia este pues cosas cosas buenas pero vos estás ya como que si fuera el fin de año que vas a decir ahorita feliz año nuevo sino que no 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 lo que digo es que si se presenta la oportunidad de brindar algún apoyo te acuerdas cuando íbamos a a visitar a los privados de libertad también a las cárceles fuimos varias veces sí sí varias veces y también darle darle un caluroso abrazo que también estuvo en ese proyecto Carlitos Álvarez un gran saludo a Carlos Álvarez claro claro vos sabes una cosa que resulta que que una vez una vez un político se fue a una cárcel a inaugurar una una sala de cómputo que hicieron que me parece muy bien para ayudarles a los a los privados de libertad que manejaran las la tecnología pues resulta que entonces nosotros fuimos a hacer un chocito ahí y ya el político este inaugura inaugura la sala de cómputo y se viene el 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 director del centro penal y le dice al político mira ¿por qué no nos ayuda para que hagamos aquí otro tipo de salas aquí entretenimiento que ellos necesitan inmediatamente inmediatamente 200 millones de presupuesto para eso luego el hombre se va a una escuela a inaugurar una aula diferenciada y el director de la escuela le dice mire ¿por qué usted no nos da un presupuesto para otra aula diferenciada y hacer aquí una sala de cómputo para los niños le dice voy a pensarlo voy 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 a ver entonces me vuelvo y yo le digo mire ¿cómo es posible que usted hay en una cárcel le da 200 millones de colones de presupuesto para hacerles otras salas de entretenimiento y aquí una escuela donde está el futuro del país y le dice es que va a saber y se queda así viendo y me dice ¿usted cree que nosotros volvamos a la escuela? eso es lo que pasa eso es lo que pasa increíble en cualquier momento caen en cualquier momento porque es que son este es que es el futuro de un país futuros futuros doctores futuras enfermeras futuros porque no diputados quien quita o quita futuro presidente de la república quien quita o quita no tiene que haberlo y si no no va a tener presidente en los 80 años tiene que haberlo tiene que haberlo así es entonces aquí más que todo el apoyo para los niños que es importantísimo ahora ¿verdad? ahora por cierto que está lo del asunto esto las clases virtuales ¿verdad? yo a eso no le creo ¿no le crees? yo a eso no le creo mira yo he visto niños que están en clases virtuales jugando y se ponen en vista en la computadora otros se van por otros lados yo pienso que el año pasado el montón de huelgas que hubo no sé cuántos meses este año el problema es la pandemia sé que es un gran esfuerzo el ministerio de educación para que los niños vengan saliendo con esto a la educación pero no no creo que vaya muy bien preparados es que estamos no creo es que estamos lo estamos viendo esa es la parte no sé no tanto contraria sino que adversa lo que es la parte de la tecnología ¿no? sí, sí porque aquí aquí te están diciendo lógicamente ahí está la profesora está cumpliendo su misión sí pero los chicos pero no es igual y además de eso ya con estos distanciamientos sociales es otro problema serio para ellos el niño necesita socializar desgraciadamente necesitamos ver ojalá que esto cambie esto va a cambiar esto va a cambiar pero yo creo que ya va a quedar en la forma de vida nuestra todo esto va a calar en el subconsciente algún distanciamiento y algunos 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 cambios que hemos tenido y ya el mundo no va a ser el mismo pero bueno hay que hacerlo así hay que hacerlo así tenemos que adaptarnos hay que adaptarse entonces pero bueno igual aquí lo importante es que ustedes también den su punto de vista que ustedes participen con nosotros mira ahora que vos decías eso del acoso yo me estaba acordando que también hay cosas medias injustas ajá un hombre le dice a una mujer cosas fuertes ajá ¿verdad? cosas vulgares sí y es acoso sexual ajá y en muchas ocasiones cuando es la mujer al hombre es a 900 el minuto ¿verdad? ¿verdad? ve cosas que uno se acuerda a veces ¿verdad? y ahí entonces ahí es donde uno ahí es donde uno dice no hay equidad a veces sí, sí, sí como no pero pero mira así volviendo al tema esas faltas de respeto que se dan esas esas faltas de moral que hay eso eso no puede ser no puede ser de ninguna manera decirle a una mujer algo mira es bonito cuando se le dice algo bonito algo pero también que ella que ella se disponga a recibirlo tampoco usted puede decirle a una mujer que no conoce algo cuando uno muchas veces usted un saludo le dice hola a una persona le dice adiós ni te lo responden ya no ya no se responde ya no responde no, 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 no no es más hasta uno pasa frente una parada autobús y uno y buenos días tal vez de las 5 o 6 personas se escucha a un chaval lo que dice buenos días y las demás las damas no, no y lo dicen de mala forma eso lo dicen buenos días buenos días mira es una tristeza como estamos viviendo desgraciadamente esto es la tecnología esto es la tecnología perdón aparte de que es una herramienta súper importante también se ha convertido en un distanciamiento social terrible usted ve usted ve no solo los niños y los jóvenes personas adultas en una casa ves vos 5 o 6 personas no se hablan en un paseo vos ves que van a la playa están ahí todas con el teléfono no se conversan no se dicen nada todo el mundo aquí pegado por otro lado la fiebre de las fotografías que se van para tomarse fotos como si fueran modelos mira y todos los días en el mismo lugar todos los días las mismas fotos y mire por favor no se hagan tanto photoshop no se hagan tanto photoshop y les voy a decir y les voy a decir por qué con esas fotografías con ese photoshop si en algún momento se pierden les dan una foto de esas a los hijota ajá y no los van a encontrar no se hagan photoshop eso sí no los van a encontrar sí verdad son muchas cosas son otras personas por cierto un gran abrazo mira 3.560 personas alcanzadas aquí estamos viendo o no aquí hay otros y también de más de 200 personas que están participando muy bien bueno pues qué dicha gracias a Dios tienen cosas muy interesantes es que bueno chicas sabe 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 que si si el humor el humor es muy necesario y gracias a Dios que habrá gente que no le gusta lo que uno hace pero gracias a Dios que hay una gran mayoría que sí y uno hace un esfuerzo para para poderle llevar alegría por lo menos un ratito de humor mira un ratito de humor una sonrisa que le saque a una persona yo le podría contar montones de anécdotas hasta de una persona que se iba a suicidar wow y no lo hizo por medio del programa de humor que teníamos edgardo ureña dice muchas gracias por el saludo de la zona de los santos san marcos de tarrazú pura vida dice me gusta demasiado todos sus personajes haga un toque ah el famoso pambón ¿te acordás? guapen ¿cómo va a ser eso con pambón? claro that's right ¿cómo va el asunto por allá en la zona atlántica mi querido pambón? hombre el zona atlántica es algo diferente siempre ha sido algo muy bueno para el país mucho lluvia a veces no diferente por allá trópico húmero pero a veces aquí lluvia y al sol a veces al revés allá lluvia y sol pero mi atlántico siempre viene mi limón mi limón donde lo mejor de limón es su gente como siempre lo hemos dicho allá gente linda buen playa buen ambiente todo nice cool cool bueno ahorita estamos en una temporada donde hay mucha este pleno invierno ¿verdad? estamos ante depresiones tropicales hay mucha lluvia de hecho ahorita aquí en San José está lluviendo sumamente fuerte pero hombre ahora que dice eso mira que me tiene muy triste a mí ¿qué te tiene triste? mira que una tía mía murió por una depresión le dio un problema psicológico le dio una depresión no 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 cayó allá por el cerebro del muerte una depresión grande guay jajajajaja jajajaja 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 por favor hombre es que usted dice usted habla del depresión no no depresión este climatológica hombre ese es así no 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 eso eso pues mucha gente ahorita hay ciertos sectores donde lamentablemente hay ciertas zonas donde hay mucha inundación hay mucha gente que bueno pues se ha tenido sus inconvenientes y ahora con este asunto la pandemia imagínate claro man ese padre me tiene mi loco no puede trabajar ajá no puede trabajar porque porque el negocio mío no está cerrado man en la zona tuya que es naranja o amarilla donde inventan esa barra man donde inventan esa vaina donde anda más el COVID por un lado que por otro man ya el virus es el virus man esa vaina es puro política man para para agarrar al gente y está bien el medida man ajá pero pero yo yo de que come man de que come yo man si donde viene a mí a darme nadie el piso guay ajá no man tiene que trabajar man aquí ahora que se está presentando mucho no puede ser así no no que se está presentando mucho esto que bueno hoy por cierto si no me equivoco mil cincuenta y nueve casos eh de contagios de COVID diecinueve y cuánto es eso cuánto es eso en relación al población imagínate bueno pues está de hecho ahorita es el punto más alto que se ha presentado bueno man tenemos que vivir con esto el problema es que la gente cree que se ve eterna ajá cree que va le tiene un miedo terrible eso es como como hay gente que le ha dado un resfrío ajá el problema es la gente que está complicada de salud que se ha alto riesgo que se cuide mucho claro y todo el mundo cuidarse también como andar andar el el tapajeta ajá el tapabocas el tapajeta también el el máscaro ese man el máscaro el tapabocas la máscara toda esa vaina cuidarse mucho pero yo creo que también gobierno tiene que ver cómo abre porque tenemos que comer y trabajar man uff sí definitivamente en esto terrible está pasando a mucha gente man no y otra cosa que ahorita lo de la la restricción sanitaria vehicular ahora es hasta las 9 de la noche anteriormente está hasta las 5 de la tarde yes pero ahora por lo menos un poquito más algunos comercios ahí vimos igualmente algunos alcaldes ya pegaron su grito al cielo en el sentido de que pues ya mucho comercio no se puede mire usted va a pagar el patente no rebajan un 5 ajá va a pagar el impuesto municipal no rebajan un 5 ajá usted ahora va a pagar marchamos no le rebajan todo lo que guardó su auto guay wow sí no man ser más solidarios todos guay sí esto no y lo que está supuestamente se viene un aumento en los combustibles y el petróleo por el suelo man porque no saben ni dónde guardarlo man ajá entonces dónde vive uno man cómo es el vaina es impresionante bueno pues muchísimas gracias a toda la gente que aquí está participando con nosotros ok que aquí nos dan sus comentarios saludos desde ok desde la zona de Nandayor ay mira Nandayoré Nandayoré manda saludos mi querido Tobías te acordás que fuimos a comer delicioso allá claro en la vieja metrópoli correcto al restaurante en el centro de Nandayoré muy bien muy bien y otro que te manda saludos mi querido Bernie Rosales el veterinario le dicen el guapo saludo especial para Bernie la guapa guay así que bueno el guapa guay el guapa por cierto bendito Dios acaba de comprarse una finca y va a ser un complejo turístico dicen sí sí no no pero mucha gente que nos está enviando este bueno pues aquí me están diciendo Rafilla dice Herediano Jiménez ¿cómo nació Galleta? ¿cómo nació Galletica? mira Galleta Galleta nace Galleta nace yo estuve en un programa que se llamaba Pierda el control ajá un programa que hacíamos en el extinto canal 2 ajá y a mí me llamaron a ese programa para ser el guionista del programa yo les daba a ellos 50 chistes por semana para dramatizarlos ajá estaba había muchos muy buenos actores y actrices estaba Rafa Flores estuvo por ahí Luis Dael estuvo por ahí Marcela Marcelita ay mi Marcela cómo se me va a olvidar el nombre Marcela esta gran actriz Marcela que sale que sale en la pensión ha salido en la pensión en varios programas ajá ya se me olvidó como estuvo por ahí Mauro en Salguero también y muchos actores pasaron por ahí ajá resulta que un día nos fuimos a grabar un programa aquí a hay una hay una hay una comisaría que queda aquí por el paso la vaca como se pasó la vaca aquí en la bruca entonces le dijimos a la policía que si no tenga una celda por ahí desocupada entonces no la prestaron y Rafita Flores ha sido un programa un personaje que se llamaba el lagañas el lagañas era una pintica por ahí y el director dice mira Franklin bueno 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 porque no seas un personaje para que lo acompañes aquí que no sea tan vacío claro la celda otra celda a la par y entonces me puse el bigote me hice las ojeras el chalequillo la bollina para chas ajá y le puse galleta así le pusiste el famoso galleta le puse galletica y así nació hicimos el sketch quedó muy bonito ajá y entonces se quedó el personaje pero eso es un personaje es un personaje que se identifica mucho con ese tico criollo ese tico en el sentido de que avispado galletica es un pachuquito más que pachuco es como es como yo digo que yo digo que galleta eso 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 es un un representante urbano de muchos barrios de nuestro país como dijo una vez abel pacheco este país todos tenemos algo de pachuco desde el desde el menos instruido hasta el más intelectual alguna vez un dicho cualquier cosa se le ha salido galletica espiropero romántico soñador como no timadorcillo también él hace algún negociito por ahí bueno como muchos que saben cómo manejar a la gente en el sentido de que mira terminamos oiga sabe que me están poniendo muy en mal aquí con toda la gente de voces por media calle no agarren esa vara conmigo si hasta mi amor galletica ya lo hicito allí lo hicito es que él se le olvida mucho la billetera por eso mejor se la guardó en otro lado ¿verdad? no mira que no yo ya esa maña la dejé hace tiempo así que tranquilo así ¿cómo estás pasando este asunto de la pandemia galletica vos? ¿cómo la vas a estar pasando mal mi sangre? mal mi sangre yo me acuerdo que vos salías a vender carajadilla lo mío siempre fue la panadería la panadería la panadería las panaderías Valentín Gallardo y hay ascendencia italiana como en la jugada pero ya las panaderías se las vendió un chavalo ahí y me puse una tiendita he echado ropita la policía he importado ropa y el asunto es que con esta pandemia me la han tenido cerrada que ya no sé ni qué hacer mis amigos ya son bastantes meses ¿qué? cinco meses ¿cuál cuarentena? vamos como por una ciento setentena imagínate así es la jugada por cierto aquí te manda saludos galletica Eric un amigo que está ya en los Estados Unidos saludo para Eric oiga le voy a contar una jugada a ver ¿qué pasó? el día de la madre lo abrieron ¿verdad? ajá y yo tengo a mi mamá ahí está y le digo yo mima a mima así le decís mima mima le digo yo vámonos porque la va a invitar a la moza ajá nos fuimos a un a un restaurante de carne un comercio un steakhouse un steakhouse un steakhouse esa esencia mío un restaurante de Nesca ¿verdad? y el asunto es que me voy y me dice el menú me lo da el hombre me dice ¿cómo está galletica? para servirle mi manita a hacer toda la familia veo el menú y me dice ¿qué desea? ajá y le digo yo regáleme un tibón ¿verdad? un tibón claro ¿wey? y me dice ¿a qué término? le digo y ahí comenzó la jugada tres meses y ahí está mi amor de abond y harina y sí no y ahí sí tres meses no 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 por cierto galletica ya casi viene la pizza atención ya casi vamos con el nombre la ganadora o ganador de una deliciosa pizza cortesía de pizzería El Maná ellos están ubicados acá frente a la clínica Carlos Durán en el sector de Bariluján el número 22 25 21 16 22 25 21 16 es pizzería El Maná entre todas las personas que participen en este programa que compartan den su opinión hagan lo que guste denos sus mensajes vas a participar y finalizando daremos el nombre de la persona favorecida gracias a pizzería El Maná oiga y cómo andan ahí los comentarios no 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 hay comentarios así que aquí lo estoy aquí lo estoy chequeando también lo estamos chequeando Gilda González dice gracias por este programa un saludo muy especial para Gildita felicidades a esta plataforma de Voces por Media Calle Gildita González salud muy especial mi Gildita le guardo gran cariño y ya sabe aquí no nunca sabe cuándo puede ser un boronero en esta galleta me dice saludos dice Jorge Mario Aguilar saludos me gustaría ver a Totonio con el Virilla algún día ya y si se puede algún día no hay problema tú sabes cómo es aquí 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 en esto el humor usted sabe que yo en lo personal a todos los estimo a todos los respeto a todos los quiero y yo estoy dispuesto a compartir con quien sea y me digo no hay problema en nada muchísimas gracias por todas esas muestras de cariño es que es una cantidad enorme porque el proyecto como tal viene con una idea damas y caballeros llevar aparte de entretenimiento que llevemos también mensaje es correcto y no solo eso le voy a decir algo esta plataforma Voces por Media Calle nace para que virtualmente usted disfrute de una variedad de programas durante todo el día vea usted lo que sigue ahora fíjese bien tenga siempre presente Voces por Media Calle para que se dé cuenta hay deportes hay opinión vea usted que calidad hay leyes ahí tenemos hasta hasta un gran historiador no en serio casi nada casi nada que bueno a don Vladimir de los mejores historiadores del país tenemos a Luisito Chavarria también con un programazo que bueno es Luisito si hay deportes hay otro programa muy lindo por ahí que se llama Ticos Ticos por el Mundo con Maripazoto una belleza por eso métase a la página para que usted se dé cuenta la gran variedad que tenemos de entretenimiento opinión cultura esos Voces por Media Calle y nosotros con eso vamos a estar llevando entretenimiento humor todos los viernes de 7 a 8 ok como no por cierto acaba de entrar también aquí mire mire grandes artistas juntos hoy gracias mi querido Luisito Centeno él es el presidente de la Cámara de Turismo de Osa allá en Catuosa imagínese entonces a Luisito en su momento y se los voy a invitar para que vayan a uno de esos hoteles y hagan el programa desde allá y todas esas cosas y ahí nos vamos para allá yo somos 5 en familia para que sepan no me la juzga y ahí sí yo sin la familia no me muevo por cierto un saludo muy cordial al señor alcalde allá de Osa este Melvin no no era Melvin este ay Luisito perdón que pena se me fue el nombre del señor alcalde no era Melvin no 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 quién será mandame el nombre para pero es que hay esa alcaldía porque trabajan de día y no hay alcalde noche no lo que es de noche un día estos a mí me paro un sujeto autoridad y llegué y me dice oiga le va a tener que hacer una multica porque usted viene a alta velocidad no sé qué y le digo yo como es la cosa me dice y ahí sí me dice tiene que depositarse en una alcaldía móvil y le digo yo como una alcaldía móvil a dónde me dice y aquí después me di cuenta que era un charlatán que andaba timando a la gente ahí por la zona andaba disfrazado no hay que tener mucho cuidado con eso hay que tener cuidado mucha gente en mucha zona rural más que todo están apareciendo policías es más hasta con vehículos con calcomanías y toda esa carajada y con el asunto de la sirena y todo Dios guardísimo aquí dice Luisito excelente don Franklin era precisamente lo que faltaba qué bonito qué lindo qué lindo mensaje qué bonito porque ya hay en realidad para que se disfruten claro mensajes hermosos que nos hacen llegar es que yo aquí casi no le llego este Luisito casi no uno de estas alturas casi no ve tú ¿verdad? vea cómo pasa el tiempo vea cómo pasa el tiempo ¿qué pasó? ya faltan Maurencita saludo muy especial para Mauren Elizondo un gran abrazo ah sí Mauren Elizondo Cordero quiero ir a Gapito saludos a Fran y su familia ¿quién? a vos ¿quién digo? eh Mauren hola Maurencita un beso guapa Mauren Elizondo Mauren Elizondo un beso mi guapa que chiquillo más nombre que a mí una niña que yo tuve se llamaba Mauren mira cómo me gustaba a usted nunca le gustó una marcha en la escuela a muchos sí, claro que no que no y esa niña mía era bien qué linda ajá y un día hicimos una fiesta sí y entonces me le digo yo niña bailamos ajá me dice Gapito a mí no me gustan los niños ajá le digo no importa los evitamos ajá 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 Gapito por favor hombre me suspendieron un mes y ahí Gapito increíble no sé siempre uno tuvo esa esa forma de pensar para con la profesora ¿verdad? es que se encariñaba uno mucho con la niña porque porque ya ya se convertía en 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 algo maternal para uno ¿verdad? era como como la segunda mamá la que lo lo guió la que nos dio modales la que nos enseñó a leer entonces había había bastante amor ahí pero si se daba mucho que muchas veces se enamoraba bueno de la niña Pri Vargas la niña a Pri mi sobrina Pri la hija de mi hermano Olman Vargas un abrazo un besote Pri que gusto que lindo que lindo que lindo es recibir esas muestras importante también este mi querido Franklin amigos nos encanta retroalimentarnos bienvenidas sean todas las críticas críticas constructivas en el aspecto que estamos empezando este proyecto en el cual venimos con con mucha ilusión para llevarles a ustedes cada momento entretenimiento también porque no exponer algunas situaciones que se presentan que puede hacer en la parte de la comunidad si es el caso en que usted puede ayudar a su vecino como alguien hacemos eco de una persona que menciona algo vos sabes perdona eso es muy importante eso que vos decís yo me he enterado en diferentes grupos de whatsapp de otros grupos claro que esto nos ha hecho a nosotros creo que yo creo yo un poco insensibles nos mandan por ahí por ejemplo algo de una persona que está pasando una situación muy difícil hay que orar por alguien y todo el mundo pone la manita estamos orando las famosas fotos aquí le aseguro que ni siquiera claman una oración de nada entonces eso nos ha vuelto como darle me gusta darle esto darle lo otro pero pasamos desapercibidos hay que ser solidarios nos transforma mecánicos en nuestros barrios hay gente que necesita hay gente que la está pasando mal y si Dios nos da la bendición de que nos sobre algo llévemosle una bolsita de arroz llévemosles algo preguntemos porque entre nosotros tenemos que salir adelante que ocupan bien hacemos eco hago eco porque también uno no se va a poner en ese plan yo soy una persona que no me gusta hacer tonteras o tratar de buscar frases de otras gentes no hago eco una cuestión que dijo nuestro querido amigo Edgar Silva que esta pandemia anda está así el hombre se mandó el maderazo de una vez de una vez pero está bien está bien es cierto es cierto porque porque aquí te está diciendo cuál es esa persona que su corazón se enaltece más y aquí está también transformando porque no voy a colocar esa palabra pero está después está diciendo que otro corazón termina de endurecerse así es lo que está dando de intención esta pandemia así es mi hermanito ya nos vamos oiga mire usted decime decime que sigue ahora ahora tenemos otro programa verdad para que la gente se quede enlazada quédese enlazada todos los que han compartido con nosotros porque en Voces por Media Calle seguimos con otro tipo de programa hay programas muy interesantes claro incluso de ayuda psicológica de consejería y otras cosas que ustedes pueden sigan la página Voces por Media Calle ok este vamos a sacar al azar aquí está dando vuelta el sistema que vamos a sacar el azar porque hay que dar a conocer quien se lleva el este la pizza gracias a Pizzería Maná y aquí entramos vamos a intentar localizar aquí está y estoy tomando el el santo que siento quitar aquí estoy tomando la fotografía muchas felicidades a María Dengo Fernández María Dengo Fernández este aquí tengo su enlace entonces María Dengo Fernández te voy a a escribir te voy a dar el número allí para que te pongas de acuerdo con mi querido Adolfo y sus muchachos de Pizzería El Maná ah bueno ya lo estás ahí ya está esa no es esa no es ah esa es perfecto entonces ahí está apareciendo en imagen verdad así es ella es verdad entonces ahí está apareciendo en imagen perfecto entonces María Dengo Fernández sos la ganadora de una deliciosa pizza grandota cortesía de Pizzería El Maná ah bueno ya ve ya ve ay bendito Dios ve que dicha cómo pasa el tiempo cuando uno la pasamos muy ameno hemos dimos inicio al primer programa eso va a ir mejorando va a ir mejorando vamos a ir agarrando mejor ritmo va a cambiar muchas cosas siempre siempre esperen personajes diferentes cosas diferentes comentarios y usted puede comentar con nosotros lo que quiera de actualidad si tiene que criticar critique por eso se llama en broma y en serio cómo no porque también vamos a tener que hablar de cosas serias a veces pues existe la posibilidad de algún invitado en especial también podemos tener un invitado claro pero vos sabes que yo siempre va a ser sorpresa pero un invitado que que deje un mensaje un invitado algún invitado que deje algo bueno claro que sí que no solo que coseche mira eso de invitar que un futbolista que invitar que es está bien está bien pero en estos momentos es muy importante que la gente conozca cómo la está pasando el costarricense nuestro hermano costarricense no solo costarricense porque aquí tenemos también otros extranjeros que son hermanos que no tiene trabajo cómo la está pasando el que le cerraron su negocio hace cuatro meses todo eso es importante que también lo sepa porque estar estar oyendo solo político solo proyectos solo cosas lindas que vienen y viene y viene y viene y viene no también es es importante que hagamos conciencia de que hay gente que la está pasando muy mal podemos invitar a una persona un día que sea la pasó muy mal en una cárcel que ya salió y que nos pueda contar algo claro que nos deje una enseñanza nos deje una enseñanza más que todo verdad ahí vamos a ahí vamos a tener muchísimas cosas hoy hoy iniciamos estamos muy contentos muy felices de verdad sobre todo por estar con este con este enlace con la página de Voces por Media Calle y además de eso muy contentos de disfrutar con todos ustedes así es que muchísimas gracias gracias Luisito Luisito Echavarría gracias gracias también y los el próximo viernes vamos a estar igual a las 7 de la noche rieguen la bola sigan enlazados en esta página que va a haber otro programa y se va a dar cuenta del montón de programas que hay durante todo el día así es muchísimas gracias Dios me los bendiga un abrazo enorme de parte de mi querido Franklin Vargas y este es su servidor Jorge Salas les esperamos en el próximo en broma y en serio buenas noches gracias gracias